¿Qué tal amigos? Hace 15 años nació Renata Sánchez Rodríguez y la familia quiere celebrarlo de una manera muy especial por eso es que los invitan para que nos acompañen este próximo 1 de Enero del 2020 en San Rafael Carretera preparen sus botas y sombrero porque en la música va a estar Los Ávila, los esperamos, no falten en una clase escuchar borrado a la venganza Manuel Sánchez y seguiré con cuidado, me fui acercando y por las rendijas seguí mirando y a un par de comadres que me han prendido los cuatro velas y un ladrón se va pelando con la cabeza para abajo, con el pines, me han clavado y las comadres se han rezado y una le preguntaba así, a la otra le contestaba así y una le preguntaba así, a la otra le contestaba así Animas almas benditas y fuladitos, tanto me quieran o te estás viendo cuatro mujeres, que sea muy lejos y de una vez arrepentido venga a mis pies y trabajando consiga plata que se la traiga para la casa así que hay que chica pero hay amiga, juega por él y nada le digas Amén A la familia René López con la gente que se reemporta Música Música Y a un par de comadres que me han prendido los cuatro velas y un retiro que se van pelando Música y una le preguntaba así, a la otra le contestaba así y una le preguntaba así, a la otra le contestaba así Animas almas benditas y fuladitos, tanto me quieran o te estás viendo cuatro mujeres, que sea muy lejos y de una vez arrepentido venga a mis pies y trabaja, cuando consiga plata que se la traiga para la casa así que hay que chica pero hay amiga, juega por él y nada le digas Amén Música Camarita Camarita la música propia para todos ustedes Música Música Música